¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, muchos de nosotros los salvadoreños y también nuestros hermanos centroamericanos hemos venido soñando prácticamente toda la vida, por lo menos en mi caso. He soñado toda mi vida con ver a todos los países centroamericanos unidos en una sola nación. La patria grande, la patria grande lo nombra el presidente del Salvador Nayib Bukele, quien a través del vicepresidente Félix Ulloa habló acerca de esto y que en el 2024 ese será el legado que dejará el presidente Nayib Bukele, el cual en este año presentará el proyecto de una integración definitiva y sólida de todos los países de Centroamérica en un solo bloque como en algún tiempo lo fue y como debe de ser. La historia y las raíces nos unen. Así como hablando de la familia se dice que la sangre llama, también así nos llama el sueño y el deber de alcanzar la unidad en una sola nación. Así es señores, por increíble que parezca, se viene la patria grande. Queremos hacer de Centroamérica la patria grande. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, oficializó este lunes su nombramiento como delegado para asuntos de integración regional, cargo a través del cual se busca impulsar y fomentar por parte de El Salvador el proceso de integración de la región centroamericana. Vamos a presentar en el 2024, y ese va a ser el legado de esta presidencia, un proyecto de bases para la Unión Centroamericana. Por lo menos podemos decir que estamos cumpliendo la parte de la misión que nos corresponde y en la última cumbre presidencial el presidente Bukele va a poder entregarle a sus colegas presidentes la posición de El Salvador de crear esa unión. El anuncio se hizo en la primera reunión del Mecanismo de Coordinación Nacional para el impulso y fomento del proceso de integración regional, celebrada en Cancillería junto a miembros del Gabinete de Gobierno. Ha llegado el momento en que El Salvador, primero, haciendo una visión introspectiva, vea dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y a partir de ese conocimiento y de ese reconocimiento, poder entrar a hacer propuestas y planteamientos con los otros países del sistema. Ulloa considera que es necesario hacer más práctico y efectivo el proceso de integración regional, es decir, que tenga resultados tangibles y relevantes para la población, especialmente cuando se aproxima el 2021, año en el cual se conmemorarán los 200 años de independencia de Centroamérica y los 30 años de la creación del SICA. Desafortunadamente, los procesos de integración y de unión han tenido siempre promotores, fuerzas que luchan por la unión, por la integración y grupos de interés que han logrado mantener separadas y mantenernos como pequeñas provincias, como pequeños países periféricos. En Centroamérica se ha perdido el diálogo político de alto nivel. El vicemandatario explicó que el proceso de integración debe orientarse a estrategias para el desarrollo y prosperidad de la región a corto, mediano y largo plazo, en temas como la seguridad, facilitación de comercio, movilidad y logística, cambio climático, medio ambiente, agua, salud y educación. El trabajo nuestro, el esfuerzo nuestro es demostrar que hace falta, que es necesario llevar a ese nivel de discusión los temas y los grandes desafíos de la Centroamérica del siglo XXI, la Centroamérica que tiene que surgir después de la pandemia, esa Centroamérica que tiene que ser un sujeto relevante en el concierto de naciones, en un mundo globalizado. El presidente de la República, Nayib Bukele, tiene la visión de que esta administración desarrolle un nuevo enfoque en materia de integración, capaz de contribuir de manera significativa al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Lo que hay es una voluntad de una integración centroamericana que ya se dio desde los años 60 plasmada, incluso principiamos nosotros a hablar de integración centroamericana en los años 60, cuando en Europa no se mencionaba integración. Hoy nosotros queremos realmente integrar los esfuerzos que estamos haciendo en Guatemala por integrarnos con El Salvador, por integrarnos con Honduras, o como por ejemplo el que ayer el jefe de bancada del Partido Vamos me ha llamado para decir que el presidente del Congreso de Costa Rica está interesado en que evaluemos la posibilidad que los vuelos aéreos entre Costa Rica y Guatemala también sean locales. Eso significa que nosotros estamos haciendo lo correcto, es que tenemos que integrar la región. Enanos, solitos, peleándonos, no vamos a llegar a ningún lugar, tenemos que fortalecernos. ¿Es el turno de Michelle Mendoza, de CNN? Perdón, ¿solo la inversión? Pues es que eso será parte de los estudios, es que todo eso es lo que se va a estudiar. ¿Usted quiere que nosotros le digamos ya si va a costar 894 mil 64 quetzales si lo va a pagar Fulano? Eso lo tendría que pagar ellos, el desarrollo del área que se escoja lo tienen que hacer ellos, el dragado del mar para que puedan llegar buques de menos de 16 metros tienen que hacer ellos, los fondos los tienen que poner ellos, nosotros vamos a poner el beneficio de nuestra gente, de más empleo, de poder tener mayor comercio, porque al final eso es lo que queremos, son labores de integración. El sistema de integración centroamericana tiene que cambiar, tenemos que dejar la retórica para pasar a los hechos si queremos sobrevivir en un mundo que cada día es más competitivo. Última pregunta de Michelle Mendoza, de CNN. Gracias, son dos, la verdad. Presidente, la primera es si usted ya tiene conocimiento del acuerdo de cooperación de asilo, los anexos y si no lo tiene, entonces ¿qué es lo que va a pasar con ese tema? Que tiene un signo de interrogación encima, tomando en cuenta que todavía o que persisten los vuelos con migrantes también en el marco de ese acuerdo que fue firmado, por una parte. Y por otra, ¿cómo está el gobierno de Guatemala en este momento con el gobierno de Estados Unidos después del paso de esta caravana? El 31 de enero es probable que… o anuncian en Honduras que es probable que salga una de allí y otra de El Salvador llega a México. Entonces, ¿qué piensa el presidente Alejandro Yamatey después de haber recibido a los migrantes acá, que algunas instituciones les brindaron servicios a ellos y al llegar allá a estas dos mil o cuatro mil personas quedaron totalmente desintegradas y según las imágenes bajo gas o bajo golpes? Bueno, miren, yo no puedo juzgar lo que hagan del otro lado de su chat. Yo lo único que le puedo decir es que si están preparando caravanas no van a pasar. Nosotros les vamos a seguir atendiendo, de hecho los atendimos. Es más, no hubo quejas, ni una sola, ni de la prensa, ni incluso de las instituciones que atienden a los migrantes de que el gobierno haya tomado un papel en contra de los migrantes. Nosotros somos respetuosos. Sí les hemos dicho que no pasen niños y hemos sido muy drásticos, porque encontramos a una mujer, por ejemplo, en Tecumumán, desesperada una señora hondureña vendiendo a sus dos hijos, porque ya no los quería, porque quería pasar él, entonces viendo quién se los compraba en Tecumumán. Hemos devuelto al día de hoy 19 niños no acompañados o en situaciones lamentables que nosotros, recursos del Estado, los agarramos y la Secretaría de Bienestar Social los consolió en la frontera de las cruces en Petén y en la frontera de Tecumumán para poderlos llevar y ya los entregamos a las autoridades hondureñas. Estamos siendo muy estrictos con los niños que vienen y vamos a seguir siendo muy estrictos con los niños que vienen. Niño que pase, por el momento, tal sea cuatro vigente, tiene que pasar con los papeles para que podamos identificar que efectivamente le pertenece. Pero nosotros no podemos ver lo que va a pasar del otro lado de la frontera. Yo sí le puedo decir que México no va a permitir que la gente pase. No lo va a permitir, ya lo demostraron. Entonces nosotros le estamos diciendo a la gente, miren, quieren llegar a Guatemala, va, está bueno. Pero nosotros tuvimos que poner buses de regreso para mandar a un montón de gente. Yo tuve que pedirle favor a la policía, al sistema penitenciario, agarrar buses de un montón de lados para ir a traer gente a Tecumumán para devolverlos a la frontera con Honduras. ¿Tuvimos colaboración? Sí. La Organización Internacional de Migraciones nos apoyó un poquito, pero no nos apoyan lo suficiente. Hicimos jornadas de salud encabezadas por el propio ministro de Salud para atender a la gente. Nosotros debemos nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos impedir que la gente pase. O sea, nosotros no podemos poner un bloqueo. Cuando estamos hablando de que vamos libre de tránsito de personas, no vamos a venir y decir, a usted es migrante, entonces no, pero usted sí viene a hacer negocio, usted sí. No podemos discriminar a la gente. Los vamos a atender. La Organización Internacional de Migraciones